¡Suscríbete! Tercera edición ¡Venid a luchar! Así que ya lo sabes La cita es este 15 de diciembre Y vete con toda la familia La La familia A este gran más nuevo evento Así que en breve Les dejaré todo el detalle De este grandioso evento Así que quédense ¡Suscríbete! Toys Festival 3ª edición Hemos vuelto, si hemos vuelto Con muchas más sorpresas y nueva locación Con sorprendentes exposiciones Más stand de juguetes, peluches, videojuegos, cómics Y con muchas sorpresas nuevas que tenemos para ti El día del evento también contaremos con los amigos de Hunter Club GT de Hot Wheels Con la pista gigante Recuerda que van a haber carreras y muchos premios para todas las edades Y sin faltar también van a estar los amigos de Barbies típicas GT Con las Barbies y los trajes típicos de nuestra querida Guatemala También vamos a tener el sorprendente portaaviones USA Flank de G.I. Joe Con más de 2 metros con 30 centímetros de largo Considerado el playset más grande de la historia de los juguetes En Guatemala hay solo 3 completos y este es uno de ellos Y para los amantes de Master of the G.I. Joe Vamos a tener a toda Eternia Y la colección más grande de Guatemala de He-Man Y dígame a quien no le gustaría tomarse una fotografía en este majestuoso lugar Con todos los amos del universo Contaremos también con la presencia del distribuidor autorizado de Guatemala de Dragon Ball Z Que tendrá a su cargo la exposición de dicha línea También llevará a la venta figuras y lámparas exclusivas de Dragon Ball Z que encontrarás el día del evento Recuerda que la fecha va a ser el domingo 15 de diciembre horario de 9 de la mañana a 7 de la noche La entrada es completamente gratis y el salón va a ser Azaria Paseo Cayala Así que la corte de la invitación ya está hecha para que asistas al Toy Festival Con toda la familia para estas fiestas de fin de año A celebrar con los amigos del Toy Festival Así que nos vemos en Cayala el 15 de diciembre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!